Check, check, one, two, dos caminos en la vida se presentan, así que cuál escoges tú, tú, hey, si tú, un camino es angosto o el otro es espacioso. Check, check, one, two, dos caminos en la vida se presentan, así que cuál escoges tú, tú, hey, si tú, un camino es angosto o el otro es espacioso, hay caminos que al hombre le parece que son correctos, hay caminos que al hombre le parece que son verdad, hay caminos que al hombre lo llevan al descontento y también hay caminos que al hombre lo llevan a la maldad, maldades, que el enemigo no te cae, sigo proclamando las verdades, que hay dos caminos en la vida y solo hay dos caminos en la vida. Hay uno que a ti te puede salvar, escoge el camino de la vida, acepta el reto, aleja ya lo malo que se vaya por completo, por un camino vino y por siete huirá, libra de la muerte con sabiduría. Y no se trata de ponerte corbata, se trata de sacarte el mundo porque este mundo mata, el diablo que anda suelto y tú jugando a ser hombre, y otro hombre cargando en secreto balas con tu nombre. Check, check, one, two, dos caminos en la vida se presentan, así que cuál escoges tú, hey, hey, si tú, un camino es angosto o el otro es espacioso, no te cae, 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 no te cae. Si tú, un camino es angosto o el otro es espacioso, check, check, one, two, dos caminos en la vida se presentan, así que cuál escoges tú, hey, si tú, un camino es angosto o el otro es espacioso. Seguimos en esta misma senda y somos lo mismo de hace años, el pastor que predica en la calle y se calla el rebaño. Vamos al cielo y el que quiera ir que venga, que dé la espalda al mundo y que invierta todo lo que tenga. Que aún sigue siendo gratis a precio de una cruz, no crea todo lo que dicen, créele a Jesús. Él sigue siendo fiel y te ama a pesar como eres, quiere salvarte a ti y a todos tus queridos seres. Ven acércate un poquito más, pa' que crezca en fe, Jesucristo es el agua de vida pa'l que tenga sed. Así que cuídate y encomienda bien tus pasos, toma el consejo un viejo y suelta los pitos y los vasos. Endereza tu camino y pon la vista en lo alto y ríndele alabanza al que es tres veces santo. Porque él merece gloria, porque él merece honor, no existe duda alguna, estar con Dios es lo mejor. Check, check, one, two, dos caminos en la vida se presentan, así que cuál escoges tú, hey, si tú. Un camino es angosto y el otro es espacioso, check, check, one, two, dos caminos en la vida se presentan, así que cuál escoges tú, hey, si tú. Un camino es angosto y el otro es espacioso Check, 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 check One, two, two, dos, 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 dos dos caminos en la vida se presenta Así que ¿cuáles? ¿Cuáles? ¿Cuáles coges tú? Tu, 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 tu Gracias por ver el video